El presidente de la República, Fernando Lugo, pidió a sus adversarios políticos enterrar el discurso golpista. Fue durante la presentación de un material impreso sobre la gestión del gobierno en el 2009. El mandatario anunció más obras. Dejemos que la discusión estéril, el guiroreí luminotécnico de la politiquería, sea propiedad de otros, no nuestro. Nosotros, porque la escala de calificación la vamos a subir más paulatinamente. Y a todos, ojo, ojo con la corrupción. Ataquemos de frente, fumiguemos, fumiguemos con el agotóxico más letal a las malezas que quedan de esa herencia terrible del pasado. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Lorena Ponte para ABC TV.